En este momento nos encontramos con el inspector municipal del barrio de San Luis, que corresponde al municipio de Acatlán, con el señor Julio César Castillero Reyes. Señor inspector, ¿qué nos puede comentar con respecto a los eventos que se vienen ya en puerta con motivo de la fiesta del barrio? De antemano le doy la bienvenida como inspector, acompañado con el ciudadano de Carronas. Los eventos que se van a realizar son del día 5 al día 11 de octubre, a beneficio de las festividades de nuestro santo patrón, San Luis Betrán. El día 5 se va a hacer un evento familiar, aquí con el domicilio de aquí del ciudadano Edgar Rojas, aquí presente, le va a dar continuación al evento que se va a realizar. ¿Y usted, usted, ¿qué nos puede comentar? Bueno, de antemano, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el día 5 de octubre vamos a realizar un evento, una fiesta, que es de aspecto, pues, a estar de otro punto social familiar, para congredarnos las personas que vamos a apoyar a las festividades de nuestro santo patrón. Entonces, pues, los invitamos a que nos acompañen y nos apoyen, pues, con nuestras aportaciones para aumentar nuestras actividades. Pues quiero agregar algo, este, sabemos que en algunos barrios, pues, la gente es muy apática, casi no le gusta participar, pero si no hay un organizador que los motive. En este caso, ¿qué ha habido usted con los paisanos, con los vecinos? Pues, ¿qué saben? Pero, pues, también a veces hay que invitarlos, porque si no, no se animan. Bueno, pues, estamos, de hecho, invitando a la ciudadanía en general y a los vecinos del barrio a que nos apoyen, ¿no? A hacer un poco más grande la festividad de nuestro barrio. Estamos haciendo la invitación, ya sea aportaciones económicas, una especie, materias, no sé, este, la gente que nos quiera apoyar, bueno, se puede dirigir con un inspector del barrio. Y, pues, nosotros, este, estamos apoyando aquí a Néstor para que, pues, se le dé de alguna manera realza la fiesta. ¿Algún, este, dato, este teléfono o dirección para que aquellos que, pues, no saben, pues, para que se les hace que se les facilite todo y que contribuyan con su ganito de arena? Sería en la calle Manuel Donado, número 4, o con el inspector, la casa del inspector, o se pueden comunicar a 953-112-5365. Ahí vamos a estar recibiendo cooperaciones, arreglos florales, cuetones, lo que gusten los vecinos del barrio o público en general que nos quiera apoyar, ahí estamos presentes para la festividad. Don Julio, este, ¿qué más tienen preparado para estos días de la feña? Pues, aparte de las cooperaciones, el día 8 se va a hacer el... un carnaval. Hay finas sobre las calles de nuestro barrio. Se va a hacer el carnaval, el paseo. Después del paseo se llegará a la capilla, que va a hacer la reunión. Terminando la capilla va a hacer una moneta quermen, un pequeño convivio entre amigos y vecinos que nos acompañan. Se va a traer unos payasos para agrandar también ese mismo día del carnaval. Ese sería el día 8. Para el día 9, sería la misa religiosa a las 1 de la tarde. Después de la 1 de la tarde, también va a hacer la presentación de la banda de viento. Se llama la banda Perla de la Mixteca. Esa va a hacer su presentación, es nueva la banda. Ya de ahí, nos vamos a la inauguración de la calle Manuel Doblado y Gómez Faría. Se empalimentaron y nos hace la inauguración por parte del presidente municipal. Posteriormente regresamos para un pequeño convivio. El día 11 de octubre cerramos con las festividades del barrio para el baile que se va a realizar en la cancha municipal de Esranuí. Y en el día va a ser un torneo relájado de básquetbol. Con ese día 11 se cierran las festividades del barrio. ¿A qué hora tienen programado lo de ese básquetbol? El básquetbol va a empezar a las 2 de la tarde, terminar a las 7. Posteriormente el baile a las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana. ¿Alguna explicación para la ciudadanía del barrio? ¿Y obviamente hay otros barrios que se refieren de acá? No, pues de antemano se les invita a todos los vecinos del barrio y que apoyen o inviten a amigos para que la fiesta de nuestro barrio sea más de real. ¿Y en el caso del barrio usted decía que también hay otras personas encargadas con esta actividad? De hecho, se va a hacer un comité, estamos en una reunión con el comité de la capilla que está en construcción. También estamos con el apoyo de la señora Lourdes Quijada Carrera, ella es una señora que me ha apoyado siempre y que vamos a organizarnos para lo religioso de la capilla, lo del evento. ¿Algo más que tengan con nosotros? ¿Algo que tienen la verdad? No, por ejemplo, desde el parque yo creo que estamos de la ciudadanía en general a que invitarlas a las festividades del barrio de San Luis para que se engrandezca y que me den fuerza a nuestras oportunas y terminadas para levantar esta competencia. De más, muchas gracias. Señor inspector, ¿algo más que usted pueda comentar? No, pues son todos los días que vamos a tener eventos en el barrio porque ya ve que son cortos el lapso porque ya también tenemos las festividades del barrio de San Rafael y pues tenemos un corto lapso y por eso no más son cinco días de eventos aquí en el barrio y pues de antemano también le damos las prácticas para habernos venido a hacer entrevistas. Una entrevista para contacto. Todo informó Eduardo Araguciado. Muchas gracias.